Y no te voy a mentir, yo creí que mi sueño se había cumplido ya con Néstor. O sea, el haber sido el jefe de gabinete de Néstor para mí es lo mejor que me pasó en política. Porque pudimos durante esos cinco años cambiarle para bien la vida a la gente. Y muchas veces mi lapicera estuvo presente en la promulgación de leyes, en la firma de decretos o en decisiones administrativas del jefe de gabinete. Con lo cual yo creía que ya estaba hecho, mi sueño ya se había cumplido. Y estaba muy conforme con haberlo cumplido de ese modo. Pero la historia dijo que tenga que hacerme cargo de representar el peronismo en una elección y acá estoy. Ahora, si me preguntás, si lo pensé, nadie que haga política puede decirte que no sueña con ser presidente porque todos nos sentimos aptos e idóneos para llegar a ese lugar. Pero la verdad es que yo ya estaba trabajando por la unidad del peronismo, que era lo que verdaderamente me preocupaba, para ganarle a Macri y terminar con esos años infames. Y termino acá. Casi te diría como una tarea militante. Porque yo trabajé por la unidad, cuando logré la unidad, un día Cristina me dijo, tenés que ser vos porque si yo... Las posibilidades que yo gane no son absolutas y si gano no me van a dejar gobernar. Y vos pudiste construir diálogo con todos, así que tenés que ser vos. Gracias. 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 Gracias.